Muy bien, mi amor, ¿cómo te va? Nerviosa ya por el Lunario. Ya, el 26 de enero voy a invitar a todo el público a que me acompañe ese día. Déjame ponerme vivir de noche, que es mi nueva fragancia, con el pérmol. Te voy a poner aquí también. ¡Ah, me duele el ojo! No importa. Como ven, Lucía Méndez estaba de muy buen olor. Y nada, ni nadie le iba a amargar el día. Ni siquiera la reciente publicación de la revista TV Notas, donde mostraron unas polémicas fotos del ex marido de la Méndez, el productor Pedro Torres, junto a su amigo el también poderoso productor El Güero Castro, en las playas de la Riviera Maya, en actitud aparentemente muy cariñosa, con varias jovencitas a las que, según la revista, los productores supuestamente ofrecieron trabajo en la televisión a cambio de sexo. Y aunque los dos productores involucrados no se han pronunciado para dar su versión, quisimos saber qué opina Lucía de todo esto. Oye, Lucía, hoy la revista TV Notas saca a tu ex marido Pedro Torres en un tema con unas muchachitas que supuestamente... Lucía Méndez en escena, estoy furiosa porque no lo has comprado, porque no lo tienes, porque no hablan, suelta la sopa de mi disco. Lucía Méndez en escena, que fue el concierto en El Metropolitan, y aparte yo soy la productora, y de alguna manera, pues, se agotó, ya está otra vez en las tiendas, y espero que muy pronto esté en Estados Unidos. ¿Qué te molesta este tema, justamente, que hablan así del papá de tu hijo? El 26 de enero, en el Lunario, Caballero Lunario, y estoy muy, muy feliz y no me meto en lo que no me importa. Pero bueno, ¿defendes de alguna manera al...? No voy a ver absolutamente nada del padre de mi hijo, nada, nada. ¿Te molesta este tipo de cosas, Lucía? No, no me molesta, no, no, simplemente me molesta que no hayas comprado mi disco. No, ya lo tengo, Lucía, ya lo tengo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para cerrar el tema, sí, me gustaría que me... El disco, Lucía Méndez en escena. I love you, te quiero mucho, Suelta la Sopa, y muy pronto estaré por allá en Estados Unidos. Espero algún día ir al estudio de Suelta la Sopa. Invitadísima cuando quieras. Me va a encantar ir, voy a ir a Suelta la Sopa, y voy a ir cantando en Suelta la Sopa. Fíjate, que me dejan cantar y aparte chismear. Subió la temperatura no solo por estos bikinis, sino por levantar la sospecha para algunos De que se encontraba en las mismas playas donde estaría Gabriel Soto Justo cuando se le señalaba ser la tercera en discórdia